¡Súpermal! 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 ¡El amigo de los niños! ¡Súpermal! ¡Súpermal! ¡Es el son de la verdad! ¡Súpermal! ¡Súpermal! ¡Nadie quiere tus poderes! ¡Súpermal! ¡Súpermal! ¡Nadie te puede ganar! ¡La, la, la, la! ¡Vamos todos a cantar! ¡La, la, 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 la! ¡La gente de Súpermal! ¡La, la, la, la! ¡Vamos todos a cantar! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La gente de Súpermal! ¡Hoy nos vamos de discusión! ¡Jugaremos Salvador! ¡Y seremos Súpermal! ¡Con vista de imaginación! ¡Súpermal! ¡Jugaremos Fantasón! ¡Correremos Fantasón! ¡Jugaremos Fantasón! ¡Cheremos Fantasón! ¡Con nuestra imaginación! ¡Súpermal! 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 ¡El ánimo de los niños! ¡Súpermal! ¡Súpermal! ¡En tentación de la verdad! ¡Súpermal! 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 ¡Nadie tiene tus poderes! ¡Súpermal! ¡Súperman! ¡Nadie puede ganar! ¡Gracias!